No hay aspecto de tu vida, no hay aspecto de tu vida, para que te quede conmigo. Y mi misma cara, que no es tuya, y ahora te cae en el mundo de la vida, y mi misma de la vida, que no es tuya, y mi mismo nada te lo hará. ¡Gracias! ¡Gracias!